¿Te necesitas una bendición? ¿Más entrenamiento? ¿Te necesitas una bendición? ¿Un poco de entrenamiento? ¿Te necesitas una bendición? ¿Ancora de entrenamiento? ¿Te necesitas una bendición? ¿No? ¿Te necesitas una bendición? ¿Más entrenamiento? ¿Te necesitas una bendición? ¿tengan ¿de este mal? Acá emp Are you going great? ¿Te necesitas una bendición? ¿Te necesitas una bendición? Pero también, ¿qué es lo mejor de entrenamiento? Ah Who will accept this challenge challenge accepted